Aquí está, esta es la imagen del día, la de la vistosa presentación que cada año hacen las ballenas probadas frente a las costas de Juanchaco y ladrilleros en el Pacífico colombiano. Por lo menos cuatro de estos animales llegaron esta mañana después de 8.000 kilómetros de viaje desde la Antártica para aparearse y para dar a luz los mamíferos, que son los más grandes del mundo, desafían la gravedad hasta con 36 toneladas de peso. Exhibieron hoy sus colas, aletas y lomos a los visitantes de estas costas y también de los parques de Bahía Málaga y de La Gorgó.